Lo primero que me surge preguntar es por qué tenemos esta grieta donde de un lado hay gente que sostiene que hay muchísimas denuncias falsas y del otro lado la realidad que nos golpea con víctimas cada menos horas, porque ya ni siquiera es una por día. No, yo creo que siempre hay que tener en cuenta que las denuncias falsas son las mínimas, que está penado que una persona haga una denuncia falsa y que la verdad que lo importante de la perspectiva de género, tanto en la primera barrera donde se intenta frenar a la mujer cuando hace las denuncias, que es la comisaría, la policía y tanto también en la justicia con la aplicación de la ley Micaela, en los juzgados, en las fiscalías, es sumamente importante. ¿Vos crees que a pesar de la ley Micaela que obliga a todos los organismos públicos a brindar capacitación sobre violencia de género, a pesar de eso igual falta todavía muchísima perspectiva justamente en los lugares donde se da esta atención primaria de los casos? Sumamente que es así, por supuesto. Es más, tengo causas donde es abismal la diferencia cuando un juez tiene una perspectiva de género y otro que no. Tengo una causa de doble femicidio donde la fiscal de juicio no pidió que sea femicidio, que no pidió la violencia de género cuando estaba completamente acreditada en instrucción y con las pruebas que hicimos en el debate, que por suerte lo logramos. Pero la verdad que una mujer fiscal que no tenga esa mirada sobre un doble femicidio es duro.